...para Guastavino, Guastavino que la controla, se suma Gómez, Guastavino el centro, no pudo Guadalupe, ¡Ruidía! ¡Ay, ay, ay, Ramón! El error de Guadalupe, y se la comió, ¿ah? Completita, con tenedor y cuchillo, se la comió el goleador, se la comió Raúl Ruidía, se acompaña Ramón. Y después de este buen centro de Guastavino, de repente el error de Guadalupe, una pelota que se le pasa, lo sorprende a Ruidía. Cuando intentaba meterla hacia el arco de Carranza, la tenía tirando por encima del arquero del Pipa Carranza, el arquero del Real Garcilaso. Se lo comió Ruidía, con tenedor y cuchillo, como dice Peredo.